Entonces esa es la respuesta a por qué lo haces, ¿no? ¿Por qué lo hago esto? Porque lo disfruto. Porque realmente lo disfruto, porque si bien durante muchos años me puse la camisa y la corbata, y tuve mi trabajo de 8, 10, 12, 14, y quienes me conocen saben que han habido jornadas y jornadas programando, desarrollando internet, pero nunca apagué esa llama de querer hacer música y querer hacer lo mío. Y bueno, este es un momento en la vida en el cual se dieron determinadas circunstancias para que yo diga, bueno, ahora o nunca, como la canción. ¡Gracias! 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 Entré a la facultad porque quería ser productor discográfico Y acá la carrera no existía Entonces, bueno Algo que hoy en día se hace Que es como construirte tu carrera Con un núcleo En aquella época no era el planteo El planteo era ciencia de la comunicación Con tres ramas institucional Publicidad y periodismo A mí me gustaba Después se agregó audiovisual Y yo que sé, ninguna me llamaba Pero sí me llamaban las comunicaciones ¿Por qué? Porque era como una vía Para tener una plataforma Y después agregarle conocimiento técnico En lo que respecta a equipamiento Y yo la formación musical Ya la venía teniendo Entonces de ahí Como que podía llegar a construir una carrera De productor musical Cuando vos vendés una birome Seguramente lo que hacés Estás vendiendo la birome Porque es el producto que tenés Para ganarte la vida Si vos vendés a un artista Y sos parte de la propuesta artística Estás haciendo lo que tiene que hacer otro Lo que pasa es que hay Yo creo que bueno En estos tiempos Sí, quizás en Uruguay Sea lo más corriente Ahora Pero hay Una generación de músicos Donde el manager Era el protagonista Yo le digo que es la generación Peter Grant Donde todos querían ser Jimmy Page Robert Plant Y había un Peter Grant Que movía a Led Zeppelin Ese invisible Mucho más Potente Que un Brian Epstein ¿Entendés? Hablo de un Peter Grant Tipo que puso en poquitos años A Zeppelin En la super cumbre Los hizo ganar Bochas de guita Lo que pasa Hoy es más fácil Y estás en cierta forma Hasta obligado A gestionarte En aquel momento A mí me cayó Como Si bien me interesaba Este Todo lo que implica Gestionar Tu carrera Y en esa Historia de ser un poco independiente O por lo menos De no ser un tipo Que no No tiene idea de nada Y que le Le presentan números Yo qué sé Me interesan desde los números Hasta los cables Me interesan desde los parlantes Hasta que Este Yo qué sé Que no haya cables En el escenario Sin encintar Lo disfruto Disfruto Siendo stage Disfruto Conectando mis equipos Disfruto tocando Disfruto viendo Cómo Toda esa actividad artística Funciona Arriba del escenario Abajo del escenario En la previa En el post Porque disfruto De todo lo que es el arte Y Esa forma De hacer andar el arte En la sociedad Lo disfruto La memoria duele Vos vas quedando atrás Y me pides ser alguien más Ya no queda mucha vida para vos Hay una guerra allá afuera por traidor Y duele Y duele Y duele Y duele Y estás perdido No puedes regresar Ahora es tarde Ya lo sé Ya nada va a arder Y estás perdido No puedes regresar Ahora es tarde Ya lo sé Ya nada va a arder Y yo respeto al tipo que vive la música O sea, lo respeto Y el tipo que pudo pagar O que puede pagar las cuentas Haciendo música Y pudiendo vender su talento Y su oficio De tocar o de componer Yo le tengo todo el respeto No me importa lo que toque Después viene el tema del mensaje Si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo Eso es otra cosa Pero es digno Están laburando de la música Entonces a mí cuando me vienen con Que no, que la cumbia cheta No, que esto Yo Si están laburando Están laburando Y bien Ahora, me gusta lo que haces Es otra cosa Pero el respeto al que trabaja Es prioritario Que yo he optado por desarrollar Una carrera artística En base a lo que me gusta Se venda o no se venda Es una opción Que he podido Mantenerlo a lo largo del tiempo Sí, con altibajos Porque Y acá viene quizás Enganchando lo de la primera parte Quizás he podido En un punto Comunicar Miren, hago esto Y miren No es tan mal lo que hago Miren, es arte Y bueno Y ahí entran un montón De factores temporales Factores de De moda Factores de Yo qué sé De coyuntura Poblacionales Económicos Disponibilidad de dinero Para Consumir Cultura En la época de radio Vos decías Como que Radio nuestro disco Sí, el disco de radio Que Lo que querías Lo que querías vos Junto con Con Radical Era bueno Que creciera el público Que los venía a ver Pero también Es cierto Y esto Más allá de Que nos guste o no Que el metal Es un género Que está limitado No es una No es masivo En ninguna parte del mundo De repente en Estados Unidos Donde hay millones de personas Me estás hablando De un disco Que salió en el 2005 Pero no te lo digo En particular Por el disco No, no, no No, pero a la vez Si pego un saltito Para atrás Yo qué sé Yo toqué en una banda Que yo qué sé Llenaba la factoría Que era Chopper Exacto Fue un momento Fue un momento Fue esa formación Esa música Ese lugar Eran los 90 Esa necesidad De No sé Como de poner mucha fe en la música Una necesidad De También de acercarse No estaban las redes sociales En las cuales Vos interactuás Cotidianamente Con un montón de gente En realidad Ir al concierto Era interactuar Hay un montón de cosas Y todo eso Si la música encima Lo sostiene Porque la música gusta Entonces Claro O sea Cierra Pasas línea Y cierra Hoy en día Yo qué sé Es completamente diferente Por Nada que perder El tiempo de acción Ver con claridad No voy a ceder No claudicaré Yo quiero creer En mi ambición Determinación A punto de matar Nacer y sufrir Esa no la opción No voy a fechar Eso me lleva a pensar Qué aprendí en todos estos años Yo hago este tipo de arte Tengo que aprender Seguir aprendiendo A desarrollar mi arte A expandir mi arte Hacia donde yo quiero Y blindar la creación ¿Cómo es eso? El momento creativo El artista lo tiene que En cierta forma Blindar Si puede Y que se dé El mayor grado de pureza Entre su intención Y la obra realizada Luego Viene toda la otra parte Que es Comunicarlo Propagar el mensaje Invertir en esa propaganda El tema es quizás La síntesis de elementos En los cuales Estamos reparando nosotros ¿Cómo permanecer ¿Cómo permanecer O correr con el tiempo? Que el tiempo no te pase por arriba A nivel artístico A nivel técnico A nivel estilístico Pero a la vez ¿Cómo echar esas raíces? Y la palabra radical Viene de la raíz ¿Cómo echar esas raíces En lo que nos formó? Y no perderlas Entonces ¿Cómo? Ahí está Ese blindaje ¿No? Ese blindaje del que hablo Entonces ¿Qué pasa? El formato O Quizás La constitución La carta magna De radical Por llamarlo De alguna forma Aunque es un oxímono En hablar de una constitución En radical Está bueno Pero La carta magna Es justamente No limitarnos En las formas artísticas Que tomamos El heavy metal Como una Como una forma de trabajo Como una materia prima Como un modo de procesar Como un terreno Sobre el que construir En realidad ¿No? De hacer una cosa así Capaz que es más Capaz que es más Capaz que es más la textura Porque Si vos rascas Hay tanto De la música De los 80 Pero del pop De los 80 La estructura Estribillo Canción De la música De la música Por eso Seguimos tocando Por eso Seguimos sacando discos Por eso Seguimos Pensando Que de aquella época No es que estamos trabajando Para el ghetto El heavy metal Me encantaría Que la gente Del heavy metal Dijera Bob Que bueno Lo que está haciendo Lo que pasa es que No Este era el D Este tocaba en Este hizo Yo dice Está bueno que me digan Bob Aguante Chopper Que disco Bob Hace 20 años Este año va a ser 20 años 20 años Tiene mi hija Seguro Si 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 Es una vida Y yo que se Es como que yo me quede Mirando siempre la foto De cuando nació Y no mire la foto De hoy en día O sea El tiempo pasa Es buenísimo Lo que se hizo Pero está bueno Tener fe En poder ir a buscar Cosas nuevas Y está en nosotros Hacer cosas nuevas Y vender las biromes Como nuevas ¿Y qué va a hacer Radical Ahora en el corto plazo? En el corto plazo Bueno Radical terminó De sacar el proyecto De autores en vivo Lo hicimos en disco A través de Pentagram Quedó muy bien Súper conforme Quedó Es un trabajo increíble Que hace Agadu Este Y la comisión de contenidos Son especiales Increíbles El nuestro Era el primero De metal Y para ellos Fue como un desafío Y bueno Quedó divino Decidimos sacarlo en audio No en DVD Porque somos una banda Que A la vieja escuela Más que Que la veas Que la escuches Si querés verla Andá va a verla Siempre Siempre Recuerdo una frase De un anarquista Que planteaba Que La diferencia Entre la izquierda Y la derecha Que para la derecha Todo tiempo pasado Fue mejor Para la izquierda Lo mejor está por venir La seguimos Cuando salga el disco Vale Gracias por venir Gracias a vos Gracias a vos